Música Hola a todos chicos, espero que se encuentren muy muy bien, bienvenidos a Likawai En esta ocasión este video es una explicación rápida de todo lo que hacemos en nuestra página Likawai Primero pues, nuestra página está enfocada a League of Legends En esta página ustedes van a poder encontrar torneos en línea de jugadores de diversas divisiones Enfrentándose, no importa en qué país, solo tiene que ser servidor LAN, únicamente tenemos torneos para el server LAN Cualquier división, a veces hacemos torneos desde bronce hasta maestro O a veces simplificamos las categorías de las divisiones En este mes por ejemplo, hacemos un torneo de solamente bronces y platas Tenemos rifas siempre cada mes, ya sea una o dos rifas por mes Tenemos la rifa cumpleañeros, que esa ya tenemos un año más o menos haciéndolo En ella participan únicamente personitas que hayan nacido en determinado mes Ahorita pues estamos en mayo, entonces los cumpleañeros son de mayo Tenemos también traducción de infinidad de cómics De diversos personajes, temáticas Algunos son muy románticos Algunos algo de terror, de suspenso Algunos son muy cómicos, entonces bueno, los invitamos también para que los revisen todos Hacemos un gran esfuerzo en traducirlos, no somos expertos Entonces puede haber algunos errores o algo Pero ya saben que nosotros ponemos todo el corazón en las actividades que realizamos También esta página se dedica a la venta de skins, de campeones, de íconos, de sentinelas, de RP Únicamente para personas residentes en México y en Colombia Ustedes se preguntarán por qué Solamente en estos dos países tenemos cuentas donde ustedes pueden ir fácilmente a depositarnos Hay personas que nos dicen que queremos comprar desde Venezuela Primero pues Venezuela es un país con muchas reacciones políticas Que afectan también a la compra y venta de mercancía por así decirlo Entonces si nosotros no tenemos una cuenta donde ustedes residentes de Venezuela puedan depositarnos y hacernos el envío Pues entonces es imposible para nosotros venderles También nos han preguntado de Argentina, de Perú, en algunos otros países Pero no contamos con cuentas bancarias o cuentas de algún tipo de servicio donde nos puedan depositar Entonces es muy difícil para nosotros Por eso por el momento tenemos solamente a México Porque nosotros residimos en México Y en Colombia porque tenemos algunos administradores y amigos que viven ahí Y nos hicieron ese gran favor de apoyarnos Y bueno, hemos creado una forma muy fácil donde ustedes pueden comprar o simplemente enterarse Y cómo es que nosotros realizamos las ventas Entonces en este botoncito que está debajo de la portada que dice Tienda NK Especialmente llamado Kawai Store Encontramos primeramente pues la descripción de nuestra página Los horarios de inbox y de ventas Que son de 10 de la mañana a 2 de la tarde Luego nos tomamos un pequeño receso donde salimos a comer A despejarnos un poco de la página A hacer nuestras actividades personales Entonces después regresamos de 4 hasta las 9 de la noche Ojo con estos horarios por favor A veces hay gente que nos deposita o nos escribe durante el receso Y están bien enojados porque no nos respondemos Pues nosotros siempre ponemos un horario, ¿verdad? Todas las personas necesitamos descansar un poquito Entonces tenemos dos horas de descanso Y después a las 9 de la noche ya cerramos actividades de la página En la parte de arriba ustedes pueden encontrar las ofertas de campeones y aspectos De la semana que pone Riot Games Igual que ellos ponen sus productos en oferta Nosotros también los ponemos en oferta con los precios que nosotros tenemos al público Ahora, en México los pagos son realizados en Oxxo En Banorte, en Banamex o en Paypal En Colombia es en PIN válida Donde ustedes pueden consignar ya sea en Servi Entrega, en Baloto o en Efecti Ahora, a continuación mostraremos una lista de precios De acuerdo a la cantidad valuada de ERP Y a cada aspecto para México y Colombia en pesos Si el precio de aspecto que deseas no aparece en la lista Puedes contactarnos igual si es un campeón de la misma forma Los precios son para LAN Para LAS, pues nosotros recibimos en México Entonces cualquier compra o venta que necesitemos hacer para el server LAS nos cobran en dólares Entonces se manejan diferentes tipos de precios para LAN y para LAS Para LAS podemos vender también Pero pues solamente tienen que ser personas que vivan en México O en Colombia No podemos tampoco para Argentina Yo traté de investigar hace tiempo algún tipo de servicio Donde nos pudieran depositar Pero pedían cantidades exorbitantes de dólares Que se tenían que vender al mes Me pedían creo que 10 mil dólares al mes Entonces ustedes saben que este tipo de productos Pues nos sacan tantas ganancias al mes Como para yo poder abrir una cuenta bancaria O de otro tipo de servicio Entonces me fue imposible crearlo Igual, este... No tengo conocidos tampoco en Venezuela Que cuenten con cuentas bancarias Que pueden hacer envíos en dólares Y que me pudieran enviar a mí ese tipo de pagos Entonces por el momento nos es imposible vender a otros países Solo tenemos para México y Colombia LAN o LAS Pero manejan otros precios diferentes A los que aparecen aquí en la pantalla Entonces Si tú quieres un campeón o skin Que valga 520 RP en la tienda de LOL Yo te lo estoy vendiendo a 48 pesos mexicanos O a 8100 pesos colombianos Si tú quieres un skin de 750 RP Yo te lo vendo a 66 pesos mexicanos O a 11500 pesos colombianos Si tú quieres un skin de 975 RP Yo te lo vendo a 84 pesos O a 14800 pesos colombianos Si tú quieres un skin de 1350 Te vale 116 pesos mexicanos O 20.000 colombianos Si quieres un skin de 1820 RP Te vale 155 pesos mexicanos O 26.100 pesos colombianos Si quieres un skin de 3250 RP Te vale 274 pesos O 46.000 pesos colombianos Ahora Cuando Riot pone a la semana Skins o campeones en oferta Estos serían los precios Cuando el skin valga 260 RP Yo te lo voy a vender a 25 pesos O a 4700 pesos colombianos Cuando valga 292 Yo te lo venderé a 27 pesos Y a 5000 pesos colombianos Si vale por ejemplo 675 RP el skin Vale 59 pesos mexicanos O 11.500 pesos colombianos Entonces Con nosotros también puedes aplicar Y aprovechar Las ofertas que pone Riot Games En su tienda Como se realiza El proceso de compra-venta Con nosotros Es muy 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 fácil Primero Tienes que mandarnos un inbox Le dan ahí por ejemplo en contactar Y ya van a podernos mandar mensajito Diciendo Hola Yo soy de México Y quiero comprar un skin Que vale 975 RP por ejemplo Entonces te valdría 84 pesos El proceso de venta es el siguiente Primero Nos agregamos el League of Legends Para tener una amistad De mínimo 24 horas Después de esas 24 horas Tu puedes ir muy fácilmente A un Oxxo Un Oxxo aquí en México Es una tienda de abarrotes Que en México Está repleta de Oxxos Los encontramos en cada esquina Casi casi ¿Verdad? Entonces lo que hay que hacer Es ir con la cajera Del Oxxo Decirle Eh Quiero hacer Un depósito A una cuenta Y ya la señorita Y ya la señorita te va a preguntar Si dime el número de cuenta Nosotros manejamos dos números de cuenta Que son estos que ustedes ven aquí Si Pueden checarlo aquí mismo O si no En el inbox Se les va a dar Se les va a dar también el número de cuenta Para que ustedes lo anoten Tienen que checar Que el número que ustedes lleven Anotado sea el mismo Que sea el correcto Que está aquí Que la señorita tecle bien De hecho pues les va a A preguntar Les va a confirmar el número ¿Verdad? Una vez que ustedes hayan hecho este depósito La señorita les va a dar un ticket impreso Un papelito Ese papelito ustedes lo guardan No lo tiren a la basura No saliendo del oxo Lo avienten por ahí a la calle No Guárdenlo Llévenselo a su casita Le toman foto con el celular Y lo mandan en inbox Es muy importante que a nosotros Nos confirmen su pago Como en cualquier compra Nosotros vamos a cualquier lugar Y es necesario confirmar nuestra compra Confirmar que nosotros enviamos ese dinero Una vez que ustedes nos hayan enviado la foto Nosotros le decimos Ah muy bien Depósito recibido ¿Cuál es tu nombre de invocador? ¿Sí? Y a ustedes nos pasan su nombre de invocador Nosotros entramos a la cuenta que ustedes agregaron Para la amistad Tenemos tres o cuatro cuentas Que están haciendo envíos Entonces es importante que también ustedes recuerden ¿Cuál es la cuenta que se agregó? Decirnosla Nosotros entramos Y les hacemos envío Del skin O el campeón O la cajita que hayan pagado Para Colombia es lo mismo Van a una tienda Servientrega Un efecti O a un baloto Y dicen Quiero consignar A una cuenta pin válida Aquí está el nombre El número Perdón Y nosotros le vamos a decir Muy bien Depósito recibido ¿Cuál es tu nombre de invocador? Igual entramos a la cuenta Les mandamos el skin La cajita O lo que ustedes hayan comprado Y se les envía rápidamente Nosotros tenemos ya brindando a jugadores de México y de Colombia Dos años Entonces Si hay personas que aún dudan de nuestro servicio fiel Pueden checar muy rápidamente en la sección de fotos En álbums Tenemos Cuatro álbums De compradores Ya sea de recargas O de skins Que están por aquí Si ustedes pueden checar Los álbums Constan de mil fotos Miren por aquí Todos estos son compradores de skins o de ERP Chequen Chequen O sea Nosotros somos una página confiable Siempre al momento de que ustedes pagan Solamente nos confirman su depósito Y se les hace envío Con nosotros no van a esperar días Si Se entrega ese mismo momento que ustedes depositan Envían el ticket Se les manda su skin Si Somos rápidos, efectivos y seguros Con Likawai no hay nada de robos No hay nada de extravíos Nada, nada, nada Nosotros somos una página muy confiable Créanme que Hemos recibido cantidad de felicitaciones De nuestros compradores Que están muy contentos Muy felices Adquiriendo con nosotros sus skins Saben que con nosotros pueden confiar Si Nosotros hemos recibido depósitos de ERP Por ejemplo De las recargas De hasta 10, 20, 30 dólares De personas que confían en nosotros Y que nos envían su dinero Para que nosotros les enviamos las recargas de ERP Si Para quienes viven de fuera de otros países Para quienes viven de México Hemos recibido pagos De recargas de 500 pesos mexicanos De 1,200 pesos En un solo depósito O sea La gente realmente confía en Likawai Porque sabe que nosotros Respondemos al 100% ¿Sí? Solamente por ejemplo Los fines de semana Pues todos descansamos los fines de semana Quizás ahí Tardemos un poquito en respondernos Pero somos Varios admin Los que manejamos la página Y dos Admins Que nos dedicamos exclusivamente A atender compras y ventas Entonces Siempre Si no está uno Está el otro Entonces por ustedes No se preocupen Siempre su artículo O su producto Va a ser enviado Al momento En que ustedes Comprueben que hicieron al depósito Siempre respondemos A la brevedad posible Somos muy rápidos Si les queda alguna duda Por ejemplo Las cajas Valen 45 pesos mexicanos 8 mil pesos colombianos Los íconos 24 pesos mexicanos Y 3 mil 900 colombianos Los cofres 69 pesos mexicanos Y 12 mil pesos colombianos Los sentineles 56 pesos mexicanos Y 10 mil pesos colombianos También tenemos Páginas de runas ¿Sí? Entonces Cualquier cosa que ustedes desean Pueden adquirir en Likawai Cualquier cosa que esté en venta Dentro de la página de Rai Films También en Likawai A veces manejamos promociones De paquetes de skins De cajas Descuentos Si hay algún día Por ejemplo Día de niño Hacemos algún tipo de descuentos O cuando llega el aniversario De la página Hacemos descuentos Promociones El día de la amistad Entonces Es muy importante Que estén pendientes A las fechas A la página A nuestros servicios Que realizamos en Likawai También tenemos un blog En ese blog Pues solamente es informativo Publicamos las listas De los participantes De la rifa Los participantes De los torneos Cualquier duda Que tengan No duden en dejarla Aquí abajito En los comentarios Ya sea del video O abajito De la publicación O cualquier duda Y comentario También a través del inbox ¿Sí? Muchísimas gracias A todos por seguirnos Espero que confíen En nuestra página Que continúen con nosotros Apoyándonos Compartiendo links Compartiendo las fotos Las rifas Los memes Que realizamos Muchísimas gracias A todos por seguirnos Nos vemos En el próximo video Adiós